¿Qué tal chicos? ¿Cómo están todos por ahí? Aquí está nuevamente Usuario Geek. Hoy les traigo un nuevo vídeo, les traigo un nuevo unboxing. Hoy les toca el turno al nuevo Microsoft Lumia 950. ¡Vamos al vídeo! Bueno, entonces aquí comenzamos con el unboxing. Dejé comentarles que está este teléfono, Lumia 950. Lo he podido agarrar a través de la compañía de NTNT, ya que la página oficial de Microsoft está saturada, digamos. Tienen entregas hasta de 4 a 6 semanas. Así que bueno, mejor lo fui a comprar acá, que me quedan 5 minutos en mi casa, ¿no? Pero bueno, lo malo de esto que yo quiero comentar es esto, ¿no? Que te ponen estas cajas tan feas de los carrios, ¿no? Las operadoras. Sacan el teléfono de su caja original y lo ponen en sus cajas feas, ¿no? Pero, ¿qué le va a hacer? No hay otra. Aquí viene en la parte frontal, como siempre, cuando abre la caja la guía de usuario. Que como siempre digo yo, me gustan cuando vienen así con muchos dibujitos, así con muchas cosas explicativas, digamos, para los nuevos usuarios que no saben usar los teléfonos de ciertas compañías o de ciertas operadoras. Aquí viene todo explicado muy bien, ¿no? Muy bien por esto, ¿no? El teléfono en sí, que ahora se va a hablar un poquito más de esto. Muy linda, la verdad. Se siente muy bien la mano. Dejame hablar acá por un lado, por un momento. Tenemos aquí, obviamente, lo de siempre. Bueno, la tarjeta del carrier, obviamente. Guías, garantías, cosas, ¿no? Que nadie le interesa. La parte de abajo tenemos que por fin han implementado en Microsoft. Un poco estoy en concordancia, digamos, con las nuevas implementaciones de los teléfonos de la competencia, que es el cargador de USB 3.0, si no me equivoco. Esto es para la computadora. USB 3.0 a USB tipo C para la computadora. Y el cargador de carga súper rápida, también con USB tipo C. Así que eso a mí me encanta, ¿verdad? Porque me gusta mucho este tipo de conector, ¿no? Para ponerlo de cualquier lado, digamos, con un tipo de cable lighting. Está muy bien, ¿no? Pero bueno, tenemos, obviamente, aquí la batería. Bastante pequeña, para mi gusto, ¿no? De 3.000 mAh. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Es lo que ha presentado Microsoft, con también su versión del Lumia 950XL. La batería más grande, es un poquito diferente. Pero bueno, aquí está, es lo que hay, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Tenemos la parte de atrás removible. Deja, lo voy a quitar rápidamente para poder poner la batería y hacer el teléfono en el encendido y ver qué trae nuevo acá. Vamos a ver un poquito, ¿no? Que viene con la novedad que tiene Windows 10, así que muy, pero muy interesante. Ahí está. Por acá para atrás. Un teléfono, realmente, con unas especificaciones muy buenas, muy altas. Y para el tipo de teléfono que es, el precio que tiene. Así que, bueno, me interesa mucho, ¿verdad? Y realmente le he esperado mucho este teléfono durante todo el año. Bueno, cuando se lo anunciaron, digamos, ¿no? Porque ya antes había rumores y bueno, está ya muy bien, ¿qué va a salir? Pero bueno, cuando salió, lo quise comprar inmediatamente, ¿no? Bueno, voy a hacer la configuración inicial y regreso. Bueno, aquí ya acabo con la configuración inicial del sistema. Como pueden ver, el teléfono se ve muy, pero muy bonito. Me gusta mucho mi este teléfono. Y yo hace casi un año que no uso un teléfono Windows. Así que, bueno, mi primera impresión es muy buena. Por diferentes razones, obviamente, me gusta mucho el sistema. Pero principalmente porque cuenta con Windows 10. Lo cual le da unas funciones extras muy buenas. Y cosas que más te vamos a hablar, que le da mucho, pero mucho potencial a futuro, ¿no? Pero bueno, y también antes de hablar un poco aquí del hardware, digamos, en sí. Creo que voy a comentar todas sus especificaciones. Dejen que comentarles, como siempre, si quiere ver un video en especial de este dispositivo. Un video en concreto, sea de la cámara, por ejemplo. De un test de velocidad o de lo que sea. Tienen que dejármelo saber aquí en la caja de comentarios. Tienen que decirme qué quieren ver. Y si hay muchos comentarios parecidos o un comentario con muchos likes, yo voy a hacer el video, ¿no? Pero bueno, el hardware del equipo es muy interesante. Tiene una pantalla frontal de 5.2 pulgadas. QHD. 2.560 x 1.440. En ambos los elementos de la pantalla se ven muy, pero muy, muy bien. Eso sí les puedo decir. Una densidad de píxeles, si no me equivoco, de 564 ppi. Pesa 150 gramos. Se siente el teléfono muy bien, muy bien balanceado. Es de plástico, obviamente. Aquí tienen una parte de policarbonato que se puede extraer. Obviamente se puede quitar y puede acceder uno a la memoria expandible hasta 200 GB. Porque la memoria interna del dispositivo, al menos de este modelo, es solamente 32 GB. Tiene una memoria RAM de 3 GB. Acompañada, obviamente, por un Snapdragon 808, extra core, a 1.8 GHz. Yo creo que va a correr muy, pero muy bien. Sin ningún tipo de problema. Con un Adreno 418 para gráficos, juegos intensivos. Perfecto. Tiene, como les comentaba anteriormente, el tipo de carga USB tipo C, para carga súper rápida. Y tiene capacidad ya incorporada de wireless. Uno puede ponerlo, por ejemplo, en un pad de carga de wireless y debería funcionar sin ningún tipo de problema. La batería de 3000 mAh, un poco limitada, pero veremos cómo funciona. Cámaras trasera y frontal muy interesantes. Sobre todo la tercera, que si no es la mejor cámara en el mercado, va a estar ahí siempre, como siempre, en las primeras tres lugares de mejor cámara en el mercado. Ya que cuenta con 20 megapíxeles. Cámaras siempre de Windows son muy, pero muy buenas. Graba hasta 4K. Tiene un estabilizador óptico de imagen. Con triple flash LED. Es algo tan interesante, ya que Windows dice que con este tipo de tonalidad de flash, uno puede sacar fotos de noche y de día. O vídeo también, por qué no. Con una calidad de imágenes mucho mejor, sin tantas sombras, con un contraste mucho más balanceado. Y bueno, veremos también, esto lo tendré que probar obviamente, ¿no? La cámara frontal de 5 megapíxeles, 1080, obviamente. Muy correcto para hacer tipo de audio de Skype y tipo de videollamadas. Va a funcionar sin ningún tipo de problema. Así que me alegro mucho por este teléfono. Y tiene esta opción muy interesante, que como digo, en el review lo voy a hacer esto más a fondo, ¿no? Pero bueno, los comento rápidamente. Aquí tiene esta función que se llama Continuum. Continuum es muy interesante, ya que uno puede conectar mediante un aparato externo, que cuesta 100 dólares obviamente. Conectarlo a un monitor o una televisión externa. Y puede funcionar este teléfono como si fuera una PC, como una torre de PC. Lo conecta y uno puede usar Windows 10 en su máximo esplendor, en pantalla externa, pero no al máximo capacidad del sistema operativo, digamos. Porque no viene compatible con muchas aplicaciones externas, sino más, por el momento obviamente, con aplicaciones nativas de Windows, de Microsoft. Así que como veremos en el futuro, tiene mucho potencial, ya que obviamente esto da campo que uno pueda abrir su teléfono a una tremenda máquina en el futuro para futuras actualizaciones o tipos de hardware que va a sacar Windows en el futuro. Pero bueno, veremos cómo va a estar en el futuro. Hasta luego, chicos, como siempre. Si este video les gustó, denos un like. Suscríbanse al canal si quieren ver videos como este. Ya vamos a traer videos de este teléfono, obviamente, de la tecnología del mundo geek en general, como siempre. Y sigan todas nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Peliscope como Usuario Geek. Nos vemos la próxima. Bye.